Si quieres... Y es que dicen que el robo más fácil y el más común que se da es mucho dinero. O sea, es más de una comida. Comida bien. Sí, sí, en un restaurante bien. Buenos días, ya nos encontramos en Países Bajos, en su capital que es Amsterdam. Y ya por fin podemos conocer esta ciudad. Y es que, a ver, si se preguntan quién es más emocionado de conocer esta ciudad, no soy yo, ¿eh? Sí, soy yo. Tengo muchas ganas de conocer Amsterdam. A ver, yo también estoy curiosa de conocer, pero Irving es así como, casi así como que le urge que viene, que ya estamos por estos rumbos para poder conocer. De hecho le dije a Dana, hoy sí, temprano estamos allá porque necesitamos todo el día allá. Así que queda aprovechar todo segundo aquí en la ciudad. Y es que, a ver, esta ciudad ya la hemos conocido, pero nada más como de arriba. Porque normalmente si llegamos de México o algo así, hay escala aquí en Amsterdam. Porque es un aeroporto muy grande, uno de los más grandes de Europa. Entonces ya de arriba ya tenemos la vista. Pero eso no vale. Claro. Eso no cuenta nada. Entonces ahorita sí, por primera vez, tenemos la oportunidad de caminarla. ¿Estacionamiento? Bueno, a ver, por lo menos encontrar estacionamiento fue fácil. Oye, ¿cómo que no te huele a perfume en el estacionamiento? ¿A perfume? O bueno, en algunos lados, no sé, como... O sea, a mí fíjate que en algunos lados me oleó pipí. También, pero como que lo quieren recontravestar y ponen... Exacto, sí. Pues miren, nada más salí del estacionamiento y empezamos a ver muchas bicis, ¿eh? Y es que, a ver, Amsterdam es conocida mundialmente como la ciudad de las bicicletas. De que hay más bicicletas que gente. O sea, de hecho, no más, o sea, casi el doble. Existen 17 millones de personas que viven en Países Bajos y existen 22 millones de bicicletas. O sea, por lo menos una bicicleta por persona sí existe. Pues yo ya empiezo a ver todo muy bonito. Oh, mira. Bueno, Amsterdam también son de muchos canales, ¿no? De hecho, a usted le llaman la Venecia del Norte. ¿Sí? Sí. Bueno, mira, el primer canal. Mira, este se llama... Ah, vienen aquí sus nombres. Leitzebrug. Bueno, el neerlandés... Complicado. No es un idioma muy común que digamos. Ya estamos comenzando a ver como la foto típica de Amsterdam, si uno se imagina. Y es bicicletas, puente y un canal. Esto es lo que estaba esperando. Bicis y el canal. Me gusta mucho. Sí. Me gusta mucho. Oye, pero mira, hay algunas bicicletas que no están así como tan bien cuidadas, como como, por ejemplo, esa de allí. Tiene la llanta. Esto no funciona, ¿sí? No, esto seguro no funciona. O que la dejaran aquí y así nada más ya. Yo creo que ya es decoración. La abandonan y sirve para decoración. Es verdad, aquí hay otra que tiene la llanta ponchada. Ajá. Vienen a Irving buscando el ángulo perfecto para que salga su primera foto de Amsterdam. Y de hecho, si va a hacer una foto en este canal, les va a aparecer en este momento. Creo que vamos a desayunar un café y una dona aquí. Es que pasamos y olía espectacular. Bueno, además que esta marca me acuerdo de Colombia porque es la primera vez donde lo he visto. Es verdad, en Colombia hay un montón de donkey dons por todas partes. En México no. No, antes había. Pero luego como que desaparecieron. Bueno, cuando yo llegué a vivir allí, no había. No había. Bueno, vamos para una dona. Uno pensaría de que si es una marca como muy famosa, encuentras lo mismo en todos los lados. Pero por aquí, por el momento, no es cierto. Y miren, sí, una dona así normal. Pero es que esta, lo que tiene aquí de decoración, esto es típico de aquí de Países Bajos. Que se llama algo así como syrup waffles. No, además esto es delicioso. Yo lo he probado en Rumanía. Sí. No sabía que es de aquí, pero uff. Yo también creo que lo he visto esto en México, eh. Ya no me aguanto, lo siento. ¿Qué tal? Pensé que iba a estar duro, pero no, eh. Está muy suave, está muy bien. Pues buen provecho. Dana se pidió chocolate caliente. Y yo ya saben qué, café americano. Así que, salud. Buen provecho. Oigan, esto está muy rico, eh. Como que quiero comprarme un kilo de estos, eh. Aquí seguro es posible. Hay que encontrar esto. Se nota que estamos en el paraíso de las bicicletas. Es que es impresionante la cantidad de bicis que se ve por todos lados y de todo tipo. Así, mira, o sea, como muy diferente. O sea, que pueden llevar como más de una persona. Cuidado. Y mira, un dato curioso es que 25 mil bicicletas al año se caen en el canal. ¿25 mil se caen al agua? Sí. ¿Cómo crees? A ver, no me suena mucho porque, a ver, son 22 millones de bicicletas en todo el país. Entonces, no suena tanto. Pero eso significa que en promedio al día se caen como 70, 80 al día. Bueno, sí. Y si se ve a mi bicicleta, pues. No, no, no. Yo no quise que se cayera. Y ahora nos vamos a ir al mercado de las flores. A ver, se sabe muy bien que Países Bajos es conocido por sus tulipanes. Aunque, bueno, ahorita no van a florecer los tulipanes porque son principios de primavera. Pero aún así vamos a ir al mercado porque los Países Bajos son conocidos como la mayor gente de que compra flores en el mundo. Entonces, ya sabes, si algún neerlandés o neerlandesa te invita a su casa, flores es un muy buen regalo. Y creo que también un muy buen souvenir. Puede ser. ¿Qué opinas de esta tienda? Una tienda que nada más vende patos. Muchos patos. Muchos patos de hule. Oye, ¿quién compra esto? A ver, yo conozco los originales, ¿no? Los amarillos sin ningún disfraz ni nada. Ah, ¿no son esos? No, 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 no. No, no están. Y diría, son para niños, pero no. ¿Una tienda completamente de esto? No, no entiendo quién podría comprar. Bueno, creo que pensándolo bien, creo que podría comprar uno, ¿eh? ¿Sí? Creo que sí podría. ¿Cómo de cuál? Mira, esta padre. Este. Este sí que lo podría comprar, ¿eh? Uy, me gusta mucho. Pero mira, este es también como de souvenir que dice Holanda allí. Me voy por este, ¿eh? Este, de Navidad. Me gustaría. Y mira, en este puente dice que no se puede estacionar bicis. Pues de verdad no hay. Y llegamos al mercado de las flores, que Dana tenía muchas ganas de venir. A ver, sí que saben lo que quiero hacer. Es comprarme los bulbos para los tulipanes. O sea, como ves, eso va a ir haciendo las semillas de los tulipanes. O sea, ¿de aquí salen tulipanes? Sí. ¿Una o varios? Depende. Es que me dijo Dana que quería llevárselos para plantarlos en nuestras pequeñas macetas que están en la casa. Exacto. Mira, estas florecen a principios de primavera. Pero aún se pueden plantar ahorita en noviembre. Entonces, aún tenemos tiempo, ¿sabes? Sí. ¿Y tú crees que sí aguante en llevárnoslo? Yo diría que sí. Además, mira, tenemos una ventaja. Como vivimos en Rumanía, podemos llevar flores. Si viviéramos en México o en un país que no es en Europa, no podríamos llevar flores. Oye, mira, y creo que aquí están las indicaciones de cómo hay que plantarlo. Dice que, mira, a 10 centímetros cada bulbo. Ah, entre ellos. ¿De división? De 4 a 5 serán flores por bulbo, supongo. Y 10 centímetros de profundidad. Sí. Y que no las comas. Y que no las comas. De preferencia. A ver, es que esto, se ven bonitos, ¿eh? Es un muy buen souvenir. Un souvenir que te va a florecer cada año. Es muy bueno. No me había percatado de la cantidad de bulbos que venden por todos lados. No, y ya así de que, ya llévele, llévele ya, directo con la bolsa. Ya, ya, para así, con ganas de comprar, para que no tengas que seleccionar. Bueno, pues ya. Oye, y es como un surtido para saber qué colores, ¿no? Surtido rico, a ver cuál. A ver qué color nos... Nos tocará. Nos toca. Nos tocará de la negra, que es como la más exótica, que no es tan común, el color negro. Oye, y también vamos a ver si llegan a la casa, ¿eh? No, yo le tengo fe de que sí llegará bien. ¿Cuántos son? Vamos a llevarnos 6. 4, hasta ahorita. 5. No, 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 ese. Otro más bonito. ¿Este? O sea, a ver, para elegir hay muchos. Exacto. No, grandecito. Este, mira. Ese. Ya, 6. Pero... 5 por 20, 2.50. Y en el último, 6. Bueno, pues te cobra 5 y 1, ¿no? Puede ser. Ya que me salgo con dos bolsas de bulbos de tulipanes. Bueno, vamos a ver si aguantan. Pero va a ser curioso, ¿eh? Bueno, sí, sí. En primavera tendremos tulipanes. Miren, ¿alcanzan a ver ahí? Una media rueda de bicicleta. Ahí está, una bici que se cayó. Hundida. Y algo que pasa en Amsterdam, que es un problema bastante curioso, es que, miren, como aquí en este canal no hay como una barda para protegerte a ti como ser humano para que no te caigas. A ver, si... Bueno, si no vas tomando ni nada, pues diría, es menos probable que te caigas. Pero si vas un poco que se mueve todo contigo, igual sí te puedes caer. Oye, aparte, yo creo que también si te distraes un poco tomando una foto o algo... También, sí. Es que es verdad que hay muchas partes que no tienen barandal. Entonces, cuidado. Y además no más personas se pueden caer aquí al canal, sino también coches. O sea, dice que pasa muy seguindo que empieza como el camino que sea como muy resbaloso. Entonces, de que el coche está aquí estacionado, ¿no? Y llega otro coche como de atrás, con velocidad, y no puede frenar a tiempo. Y entonces empuja al coche que está estacionado y se cae al canal. A ver, y es que, miren, aquí hay una distancia bastante considerable. Pero a ver si ahorita les enseñamos que hay unos que se estacionan también... Sí, 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 al límite. Al límite, entonces... No puedo creer, ¿eh? Ver un coche en el canal. Otra tienda que vende puros patos. Creo que son bastante famosas acá, ¿eh? Sí, puede ser, sí. Por curiosidad, nada, vamos a ver cuánto cuestan. De verdad creo que me podría pasar así mucho tiempo, nada más... Nada más viendo. Sí, me parece muy bonito. Aquí se ve muy bien qué transporte utiliza más los holandeses, o mejor dicho, los neerlandeses. Y es que, miren, ¿cuántos carriles de bici hay? A todos los que ven así como este color como... Del rojo. Ajá, como rojito. Son calles para las bicis. Y es que de verdad, de esto hay en toda, toda, toda la ciudad. Y en el medio de la calle, ese es del tranvía, porque se ven las vías. Y nada más de coche hay este que se ve, o sea, el asfalto del color normal que conocemos. Que nada más hay un carril de ida, que es donde viene este cochecito. Ajá. Y un carril hasta allá, que es el de, el que va para allá. Entonces, prioridad número uno, muchas bicis. Muchas bicis. Transvía. Después del tranvía. Y después los coches. Los coches. Y miren, prohibido tomar alcohol. Es que, a ver, no pensaría que si llegas a Amsterdam puedes tomar alcohol donde sea. Pero de hecho no. Es ilegal. Ilegal tomar alcohol en las calles. En Alemania sí se podía tomar alcohol en la calle. Sí, pero aquí ya no. Pero aquí no. No, aparte, a ver, con tanto canal, como decía Dana, un poquito de esto y directito acá abajo. A darte un baño. Es la primera vez que veo un puente levadizo. Oye, esto estaría interesante esperar a ver cómo se levanta. Le digo a Dana, esto a lo mejor puede tardar horas. A lo mejor no se usa mucho. Bueno, seguro cuando pasara un barco suficientemente grande sucederá, pero quién sabe cuándo. Aparte, no sé si ya dieron cuenta, pero tiene su propio semáforo. Es la primera vez que veo un semáforo en un río. No, en un canal. Oye, está bien curioso, ¿no? O sea, aquí, justo aquí la división. Y las cadenas estas gigantes lo levantan. Miren, ya comenzamos a ver casas flotantes. Dicen que en Amsterdam existen 2,500. Y a ver, uno diría es una buena experiencia si vienes a Amsterdam que te quedes hospedado en una casa flotante. Pero es algo que mucha gente piensa así. Entonces son muy cotizados. O sea, si tú vienes a Amsterdam, hazlo con tiempo, con meses antes. Si quieres... Si quieres... Dios... ¿Algo pasó? No sé qué es eso, pero ya está destruido. Parece una tele. ¿Sí? No, parece una tele. Efectivamente, esta es una tele. ¿Qué hace aquí? Ni idea. Pero bueno, ya no sirve. Pasó este coche encima de él. Yo creo que no lo vio. Bueno, lo que les decía. Entonces, si vienes a Amsterdam y quieren una experiencia como diferente, no estar como un alojamiento normal, una casa normal, pues piénselo con mucho tiempo antes, por favor. Para que puedan quedarse en una. Porque además de que también está muy caro, seguro es una experiencia muy bonita de que sientes así que se mueve un poco hacia tu cama. Yo siento que me voy a marear ahí, ¿eh? Yo, yo, cuidado. Bueno, puede ser. Sería curioso cocinar mientras se está moviendo todo así, ¿no? Buen provecho. Se echó de un bocado el pescado. Ah, sí, sí. Sin más, ¿eh? O sea, tenía mucho hambre, yo creo. Vemos mucho de estas cosas. Y yo pensaría que aquí puede haber una persona, pero hemos visto muchos que llevan aquí a su perro. Bueno, a su perro, o a su hijo, o a los dos al mismo tiempo. Sí, sí, es que hemos visto aquí, así, al niño ahí y al perrito aquí adelante. Y las compras, ¿no? También. Miren, aquí hay otro, casi idéntico. Miren esta bici para que lleven al bebé aquí y con todo y su protección allá, ¿eh? ¿Qué tal? Hay bicis de todo. No, no, es que están adaptados a todo. O sea, con razón que van tanto con la bicicleta. De hecho, dicen que por lo menos dos kilómetros al día, cada neerlandés hace con su bicicleta. Entonces, sí que están en forma, ¿no? ¿Y se dan a qué guantecitos porque el frío se pone más intenso? Cada vez nos acercamos más al invierno, entonces... Mira, no llueve, pero se hace frío. Oye, pues sí es cierto. Primer video de hace mucho que no hay lluvia. Bueno, por favor. Y mejor ni la mencionemos. No, miren, y que el cielo está bastante despejado, lo que significa que podemos tener un atardecer espectacular, ¿eh? Ah, habrá que encontrar un lugar muy bien para eso. Sí, sí. Bueno, difícil no va a ser eso. Eso sí. Es que de verdad, a donde volteo, siento que puede salir una foto espectacular. Que me gusta mucho. Oh, además, mira, de noche se van a prender las luces. O sea, más bonito va a ser. Es que esas luces que están ahí en... En el negro. Ahí, en el puente, se iluminan. No, o sea, de aquí nos vamos a ir muy tarde. Bueno, sí, está bien. Es una ciudad muy bonita, la verdad. No me esperaba que sea tan bonita. Entonces, sí, nos podemos quedar hasta muy tarde también, está bien. Miren a Dana, siempre esperándome que tome yo mis fotos. Y no sabe qué estoy diciendo. ¿Me escuchas? ¿Qué? ¿Qué dices? Dana siempre me espera ahí. Y yo tomo fotos. Y Dana, aunque luego no se ve en los videos, Dana está ahí paradita luego 15, 20 minutos. Miren, si vemos esta casa que está detrás de mí, decíamos, uf, esto se ve que está a dos de caerse porque está como muy inclinada. Tiene como que la nariz, no, como que el frente, la nariz está como así, ¿no? Entonces, como está como chocando. Exacto. Oye, es verdad, no me he dado cuenta. Pero eso es una idea maestra de los arquitectos. Porque, a ver, las casas en Amsterdam son como muy angostas, o sea, como muy, muy, muy pequeñas. Y eso es porque cuando los construyeron era más, o sea, pagabas menos impuestos y eran más angostas. Angostas es pequeño, ¿verdad? Sí, como más delgaditas. Eso, exacto, sí, eso es lo que quiero decir. Y entonces, lo que pasa es que si tú te mudabas o algo así, o te comprabas una cama, no podías meternos por las escaleras. Es que no se puede. No cabía. No, no cabe. Oye, y diga, allá atrás, justo esa que está ahí, que es la oscura, no la de la esquina, sino la siguiente, es verdad que es muy, muy angosta. Sí, o sea, con eso no cabe una cama de king size ni nada, ¿eh? O sea, no hay forma. Entonces, lo que hacen es, miren, ¿ves? Ven allí arriba como un piquito que está allí, uno blanco. Como un gancho. Ah, ya, sí, sí, justo, justo hasta arriba. Sí, hasta arriba. Ese palito. Ajá, y de allá se sale como algo negro. Sí, como un ganchito. Un gancho. Bueno, ese gancho es, se va a llegar hasta abajo ese gancho para jalar la lavadora, la secadora, la cama, el sofá cama, y así es como van a meter los muebles a la casa, por la ventana. En español, o bueno, por lo menos en México, se dice que vuelan las cosas. Bueno, creo que un escudo puede que de aquí es originario, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, es curioso de que vas a ver muchas casas que están así como inclinadas, pero eso es porque el arquitecto pensó, cuando van a subir una lavadora, si la casa está recta, la lavadora va a estar así de que pegando a la pared y se va a dañar. Entonces, si está así como... Ah, ¿inclinada hacia adelante? Inclinada, entonces la lavadora, o el sofá cama, o la cama, va a estar perfecto. Se va a subir perfecto. Exacto. Hay tanta cultura de la bicicleta aquí en Amsterdam que miren, para bajar las escaleras, con la bici, tiene su propia escalera, se puede decir. Tu rampa para que sea fácil de entrar. A ver, muy práctico. Bueno, eso sí, si utilizas a diario, sí es práctico. No, no, y se ve que está bastante utilizada, ¿eh? Otra rampita también por acá. Hay varias. Pero lo curioso es que, mira, combina el color de la rampa con la puerta. Claro, todo combina. Lo piensan todo aquí los neerlandeses. Y es que dicen que el robo más fácil y el más común que se da es de las bicicletas. O sea, a ver, la ciudad de Amsterdam es segura, pero si se roban algo, son las bicicletas. Entonces, dice la gente, pues no nos vamos a comprar bicicletas caras, para así no tenerle, darle como una razón más de que me roben mi bicicleta. O sea, ¿se supone que entonces que las que tienen son bicis como económicas? Sí, de las básicas, sí. Pues llegó hora de... Comer. Comer algo típico y no tanto. Bueno, lo que encuentremos. Pues miren, escribimos esto y dice Dana que esto, que está justo aquí, es la comida típica de Países Bajos. Así que... Vamos a pedir varias de eso y no creo que con eso nos vamos a llenar. ¿Y cuál? Hay un queso, ¿no? El goda. ¿Queso goda es de aquí? Sí. Y uno que se llama también Old Amsterdam. Ese nada más está aún más fuerte. O sea, es mucho más fuerte. De sabor intenso. Sí. Bueno, hay que comer. ¡Hola! ¿Estamos listos? ¿Bitter balls? Sí. ¿Tambarillo? ¿Tambarillo, sí. Mira nada más que pedimos por aquí. Cosas bastante deliciosas, ¿eh? Un poco típico y un poco no tanto. Un poco no típico. Esto que son el platico típico de aquí. Y vimos que había nachos. Dijimos, ¿por qué no? Con un poco de guacamole y jalapeños. Bueno, típico de México, ¿no? A ver, un guacamole nunca se va a despreciar. Correcto. A ver, vamos a probar esto. Esto es prácticamente meatballs, albóndigas. O sea, hay rellenas de verduras o puede ser rellenas de carne. Y esto es mixto. Entonces, a ver cuándo nos toca. Y eso es lo típico típico. Sí. ¿Caliente? Se ve como sale el vapor de... Está, o sea, mix, está combinado. Está con verdura y carne, trozos de carne adentro. Está muy bien. Y es muy crujiente. Es muy bueno esto, ¿eh? Así de botana. De hecho, es como puré de papa. Este. Bueno, y también, porque hace un poco de frío, un té de menta. Le digo a Dana que parece que eso es como... Ya ven que en casa de Dana, en su mamá, en el pueblo, tiene menta por todos lados. O si te la cortaron las plantas, ahí del jardín. Y le pusieron en té. No, se ve muy bien. Y está muy caliente, ¿verdad? También. ¿Sí? Sí. Bueno, no tanto. Bueno, pues... A ver, ¿qué tal estos nachos? Buen provecho. Así es. Ay, está muy bien. Ay, sí. Yo creo que todo es igual. Ay, está muy bien esto, ¿eh? ¿No era que es papa? Papá. Puede que sí. Y tienen trozos de carne. De carne, sí. ¡Uf! Está muy rica esta bolita. Dana en la mañana me preguntó que si quería subirme a un barquito para andar entre los canales. Le dije que no, que creo que prefiero caminar para tomar fotos. Pero mira, ¿de noche no te gustaría? No, todavía prefiero caminar más para tomar fotos. Ay, es que no me sale. Le quiero vender la idea de que nos vayamos en barco porque allí está como se ve como un calientito. Oye, pues si quieres vamos. No, es que, a ver, hay 165 canales aquí en Amsterdam. Es imposible ver todos. Y casi 1300 puentes, o sea, no vamos a poder verlos. Pero mira, por algo dicen que es la Venecia del Norte porque tiene 15 canales más que Venecia. ¿Hay más canales que en Venecia? Sí, por 15 nada más. Y ahora andamos caminando en el barrio que dicen que es el más bonito de Amsterdam. Esperen que tengo que checar si no llegan bicicletas. Aunque yo siento que es bonito todo Amsterdam. No nada más este barrio que se llama Jordan. Y lo que vamos a hacer ahorita es que nos vamos a ir a una casa que es muy curiosa y a la misma vez peculiar. Hola, señor Cisne. O señora. Sí, quiere comida. Yo creo que piensa que la cámara es una comida. Hemos llegado a la casa más estrecha de todo el mundo. O sea, literal, la casa es de aquí a aquí. Sí, y hasta arribita. Sí, justo esa es la que está allí que dice número 7. Que de aquí se ve mucho mejor. Bueno, aquí como tienen que pagar muchos impuestos si tu casa estaba como muy ancha. Entonces, mejor que la hagan pequeñita. Pero es que de verdad... Él sí que era ahorrador extremo, yo creo. Pero es que el ancho de la casa es el ancho de la puerta y ya está. Sí, sí, sí. No sé cómo está por dentro. Sería curioso conocer, pero a ver. Esto es una casa privada, no un museo, ¿no? Y esa es la casa más estrecha. No nada más de todo Amsterdam, sino de todo el mundo. Bueno, a ver. Y no podemos terminar este día sin probar el dulce, yo diría, el más típico de Países Bajos. Que, bueno, si vieron que desayunamos en la mañana. Se parece. Algo por ahí va. Algo por ahí va. Y es justo en esa tienda que está ahí en la esquina. Justo aquí. Miren esto. ¿Se acuerdan de esto? Estaba muy pequeñito en la dona. De la mañana. Que son así. Sí, las típicas son así, pero esto ya son más gourmet, más cosas. Ya, para que se vea más bonito. Sí, también. Pero, esto que está aquí. Delicioso. Y además, en la mañana con un café, uff. Bueno, me voy a comprar algunas. No, no, no. Simplemente lo que puedo decir es que se me hace agua la boca. Miren esto. Es que, esto, conociendo a Dana, esto es perfecto para ella. Es mi momento feliz. A ver, que esto ya de por sí sencillo es muy rico. Porque es literal el waffle, que es muy crujiente. Le ponen carramelo y otro pedazo de waffle. O sea, eso es. Que, miren, de hecho compramos. Estas son. Las sencillas. Y es muy crujiente. Y compramos dos paquetes. Para el camino. Bueno, es que conociéndonos. Ya nos conocemos bien, la verdad. Entonces, esta. Es que esta no se encuentra en todos los lados. Nada más aquí. Típico, típico. Delizioso. Este es el momento favorito de Dana de todo el día. Todo el día espero en este momento. Además, miren. Miren. El caramelo. Oh, se sale el caramelo. Buen provecho. Y ya que oscurece y ya caminamos un buen por la ciudad de Amsterdam. Inclusive, este edificio detrás mía, que ahorita está un museo, se ve bien bonito. La verdad es que me ha sorprendido Amsterdam. O sea, cuando Irving dijo, vamos a llegar a Amsterdam. Yo dije, bueno, está bien. O sea, sabiendo que es una ciudad como muy turística, como que a mí no me llevaba mucho la atención. Porque dije, uff, va a estar muy turístico, mucha gente, como que no vamos a poder conocer como la cultura, así como es, por lo tanto, turista, ¿no? Y la verdad, o sea, después de caminar hoy, le digo, es que sí me ha sorprendido. O sea, me ha sorprendido Amsterdam. Estoy bien bonita por donde sea que andes caminando. A puentes, ríos, bueno, río no, canales. O sea, está bien bonita y hay un buen de cosas para poder caminar. O sea, donde te alcanzan los pies, porque ya, mis pies ya no pueden. Literal, o sea, es bien bonito. Y lo que me da gusto es que, a ver, no sé dónde está Irving ahorita. Bueno, seguro en un puente en algún lado que está siendo así contento de que está haciendo sus fotitos y todo. Entonces, me da gusto de que él también disfrute tanto esta ciudad. Y yo diría, a ver, no sé si es la mía, la favorita de todo el mundo, pero una de mis favoritas ciudades en el mundo, sí que lo es. Vamos a preguntarle a Irving a ver qué es el que dice. Aunque no sé dónde anda. Ah, miren aquí está. Amor. Amsterdam. ¿Esta ciudad favorita en el mundo o de Europa? Qué difícil, pero, a ver, sabía que me iba a gustar, estaba emocionado de venir. Y todo el día me estaba diciendo, no, qué bonito, qué bonito. No, no, me ha gustado mucho. No sé, no me quiero ir, no me quiero ir, o sea, de verdad está... Y no ha dejado la cámara hoy, o sea, normalmente a veces se la pone en la mochila porque dice, ya no va a hacer fotos. No, no la ha dejado. No, no, me parece muy bonita, no sé, no sé, me parece espectacular. Entonces, ¿tu favorita? Sí, sí. ¿Los de Europa? Sí, sí, sí. No sé si mi top 1, me agarraste así, no sé, tengo que pensar, pero definitivamente dos o uno, sí. ¿Sí? Sí, 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 totalmente. La última parte del día. Pagar el estacionamiento. ¿Cuál es? ¿Este? Es... No, este. ¿Dónde? Ahí. ¿Cómo? 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 Sí, 68 euros se lo estacionó. ¿Cómo? 60... No, no, estoy equivocada, no, no, tiene que ser 6.8. Este es el estacionamiento más caro de la vida. No lo puedo creer. No, no, no. Mira, no me esperé que Amsterdam sea bonita, pero tampoco me esperé a que sea el estacionamiento más caro de la vida. No, no, no. Oye, no, qué Luxemburgo del país más rico, ¿eh? No, mucho dinero. Amsterdam. Sí, o sea, es más de una comida. Comida bien. Sí, sí, en un restaurante bien. Sí. Creo que ya entiendo más por qué hay tantas bicicletas también como medio de transporte. A ver, si nos costó unas horas 68 euros el estacionamiento, pues no es muy económico que digamos que tengas un coche aquí en Amsterdam. No, no. Bueno, yo sigo sin creer lo del estacionamiento, ¿eh? Creo que para la próxima vendimos en un bici definitivamente. Pero bueno, dejando a un lado de que fue el estacionamiento más caro de la vida y no creo que en alguna ciudad del mundo, de este mundo lo vaya a superar, o bueno, quién sabe, pero yo diría que es bastante difícil. Bueno, pues aquí cerramos el video de Amsterdam. Muy bonita ciudad, espero que lo hayan disfrutado, que le haya gustado y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Yo solo puedo decir, espectacular. Irving era muy feliz, todo el día estaba así. Pero bueno, me da felicidad de que él le da felicidad, la verdad. O sea, con eso me voy como más contenta de aquí de la ciudad. Así que bueno, cuídense mucho. Bye.